¡Muchachos! Tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? Acaba de llamar a la policía, encontraron el auto de los criminales y los tienen detenidos aquí en la carretera. ¿Será que es la misma, hermano? No sé, debe ser. Tómale todos los datos, llama a la central y hace un reporte de todo lo que ha sucedido aquí. ¿Listo? Bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué sucedió? Les prometimos que muy pronto daríamos con el paradero de estos bandidos. Y miren, acaban de caer. ¿Quién es el muerto? Es uno de los miembros de la banda. Cuando se sintieron atrapados, intentaron resistirse y se formó una balacera en la que fue dado de baja. ¿Este es el auto que ustedes vieron? ¿El que andaba rondando sospechosamente por la hacienda? ¿Qué es ese? Pues lo estaban utilizando para cometer sus fechorías en toda la región. ¿Y aparte de ese muerto, pescaron a alguien más? ¿Lograron agarrar a los otros o qué? Pues uno de los pícaros logró escapar, pero alcanzamos a echarle mano a alguien más. Tenemos un detenido. O mejor, una detenida. ¿Quieren verla? Por supuesto que queremos verla. Acompáñame, por favor. Bien. Baje del auto. Sáquela. Levante bien la cabeza para que le podamos ver bien la cara. A ver. Un momento llegué a pensar que se trataba de Dino a Rosales. Pues no tenemos la menor idea de dónde se encuentra esa mujer, pero tarde o temprano terminaremos atrapándola. Eso se los aseguro. que Dino a Rosales esté o no involucrada en lo que pasó no es cosa que deba preocuparnos, muchachos. Lo importante es que ya agarraron esos bandidos y ya no pueden hacer más sus fechorías, ¿eh? ¿No debemos estar tranquilos o qué? Yo estaría más tranquilos si no tuviera ciertas dudas. No entiendo cómo gente como esa atenta contra mi vida y contra la de nuestras mujeres. Pues a mí también me parece muy extraño. ¿Por qué querrían hacernos daño? A ver. ¿Para qué? ¿Qué pretendían? A mí lo que se me hace es que eran emisarios cumpliendo órdenes de gente más peligrosa. Y para nada me extrañaría que ayer no hubieran metido a la mano de la loca de Dinora, ¿eh? Pues yo estoy de acuerdo con Juancho. En este momento nada está claro. ¿Pudiste ver al bandido que mataron en el enfrentamiento con la policía? Ajá. Claro que sí. ¿Era alguno de los que te secuestraron? ¿Pudiste reconocerlo, Juancho? Pues... Pues se parecía a uno de ellos pero no estoy completamente seguro. Señores, yo insisto que no debemos martirizarnos ni rompernos más el cerebro. Descansemos de los problemas y sobre todo ahora que mi Jimenitas regresa del hospital y va a venir a vivir para siempre acá. ¿Vas a ir a buscarlo o qué? Claro que sí pero primero vamos a pasar por los de los Elizondo. ¿Qué van a hacer allá? Bueno, solo estaremos un momentito para que mi morenita disfrute de una bienvenida que le tiene a don Martín y luego me la traigo para acá. Hermanos, hoy va a ser un día muy especial, ¿eh? Ahí. Ay, ese será un día muy especial. Le prometí a mi viejito adorado que tendríamos una fiesta de ataque en cuanto Jimenita saliera del hospital y así será. Sí, señor. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Lo único es que no estamos muy preparadas para dar fiestas. Pero, ¿quién ha dicho que ustedes van a dar la fiesta? No, mis amores. La fiesta la ofrezco yo, así que prepárense porque yo corro con todos los gastos del trago, el mariachi, que le voy a dar la bienvenida a Jimenita y hasta con la alegría. Sí, 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 que por lo visto te sobra. Pues sí, queriditas, me sobra para dar y darle a todo el mundo. Y es que donde yo estoy no quiero ver caras largas. Eso no lo permito. No, señora, así se habla, mi palomita pechugona. Esta es una fiesta que vamos a tirar la casa por la ventana en honor del regreso de mi nietecita querida. Sí, señor. Muy bien, mi terroncito de azúcar. Vamos a ver que la vamos a pasar divinamente. Esta va a ser la mejor fiesta del mundo. Eso se los aseguro yo, Pepito Ronderos. No, no, no. No, no. De veras que esto va a ser una gran fiesta. ¡Muchachos! Terminen rápido de recoger ahí que va a llegar la homenajeada y nos va a encontrar con toda mitad de camino. Sí, muchachos, apuren, apuren que están por llegar. ¡Ya, vamos! Pero es que esto no parece una fiesta, Pepito, esto parece una feria. ¿Qué? Yo estoy impresionada. Yo pensé que lo decías bromeando. Nunca me imaginé que fuera de verdad. Ninguna broma, mamacita. Cuando Pepa Ronderos empeña su palabra, la cumple con todas las de la ley. A mí me pidieron una fiesta con todos los juguetes y eso es lo que vamos a tener. Ustedes saben que donde yo estoy siempre hay fiesta, siempre hay fiesta. y esta vez no solamente traje músicos, sino bailarinos también. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, mamacita! ¡Despabilense! Vamos a mostrarle aquí a los señores el saludo que le preparamos a Jimerita. ¡Dándole música! ¡Un, dos! ¡Bienvenida a tu casa, Jimerita, Jimerita! ¡Ah! 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 Esto sí parece que va a ser una fiesta muy divertida. No te quepa la menor duda, Norma. Además, hay que invitar a Juan, a Franco y a todos los amigos de la casa. Hay que aprovechar que tenemos toda la libertad del mundo para llenar la hacienda de gente que sí vale la pena. ¡Ay! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Ahí, pues, doña Jimerita y los reyes, seguramente. Sí, acabo de ver entrar al auto. ¡Corran! ¡Corran, muchachos! ¡Corran, corran! 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 Fimerita, Fimerita, bienvenida a tu casita. ¿Qué pasó aquí, Quintina? ¿Para esto me pidió el teléfono de la floristería? Sí, don Franquito. ¿No le parece lindo? Lindo me parece el coraje que le va a dar a Oscar cuando vea semejante vivero. Quintina, ¿no recuerda que mi hermano es alérgico a las flores? Pues yo quiero verle la cara cuando vea lo que hicieron con su cuarto. ¡Y eso va a quedar el hombre! No, 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 no. Esto más que una bienvenida parece un sepelio. Así que, a ver, organice los floreros por toda la casa, Quintina. Que esto no se vea tan recargado. Eso es lo que saca una con ayudar. Si le paga el diablo a quien bien le sirve. Nunca están de acuerdo con mis arreglos. Quintina, ya deje de resungar y apresúrese que Jimena está por llegar, ¿sí? Ya, ya. Pero ni crean que vuelva a mover un dedo para colaborar. Puede venir el mismísimo papá en persona. Pero ya no vuelvo a perder mi tiempo para que después me desbaraten todo. Y, Eva, caray, aquí lo importante es que Jimena se sienta cómoda. No hay necesidad de tanto alarde, ni mucho menos. Tienes razón. Con Oscar, a la señorita Jimena le basta y le sobra. Se va a sentir la mujer más feliz del mundo. ¿Ya deben estar por llegar? Por lo que yo tengo entendido, iba a ir a la hacienda Elizondo a buscar sus pertenencias y a despedirse de sus hermanas y don Martín. De hecho, en este momento debe estar allá, ¿no? Sí. Nos vemos.